7 momentos que si no los hubieran grabado nadie los creería, parte 4 Antes de presentar este nuevo vídeo me gustaría que apoyen con un gran like y se suscriban a mi canal si no están suscritos. Número 7, el encuentro entre los equipos de fútbol de primera división de Escocia tuvo en la primera parte un curioso e insólito incidente entre el árbitro y uno de sus jueces de línea. Todo ocurrió cuando un jugador se disponía a sacar un tiro de esquina y el asistente empezó a vomitar, luego de eso el árbitro le sacó tarjeta roja. Número 6, un hombre se encontraba en un parque cerca de un avestruz, cuando fue atacado por esta ave que abrió las alas y empezó a pisotearlo furiosamente. Al cabo de unos segundos el animal se alejó del hombre que sufrió heridas leves. Número 5, durante un partido de la copa junior de Francia un jugador recibió una tarjeta roja, motivo por el cual debía abandonar el campo. Antes de dejar el césped, el jugador dio un fuerte puñetazo al árbitro en la cara. El golpe dejó al colegiado inconsciente, además de esto el hombre se encaró con los demás jugadores. Número 4, en un parque de atracciones de la ciudad turca se produjo un incidente, donde una de las cuerdas de un mecanismo se rompe y este cae dejando personas heridas en el instante. Todo esto fue grabado por la cámara de un celular. Número 3, un videobloguero conocido por sus extrañas exploraciones, Número 3, publicó recientemente un video de un posible búnker antiatómico de la época soviética. Este lo encontró por casualidad mientras caminaba por una zona industrial. Al ingresar por la puerta metálica, entra a un sótano donde encuentra diferentes equipos de supervivencia. Para su sorpresa, funcionaba la electricidad y la ventilación. Número 2, los fieles de una iglesia quedaron sorprendidos al ver un hecho insólito durante una celebración de misa. En el video, se observa como la figura de Jesús baja la cabeza por unos momentos. Aunque ya hay muchas razones de por qué se produce este movimiento, sin duda alguna, es un gran video que si no lo hubieran grabado, nadie lo creería. Número 1, el entrenador del club de fútbol argentino Estudiantes de la Plata, tuvo una inusual y polémica reacción durante un partido de fútbol. Este, molesto con una decisión del árbitro, se rasga su camisa camino del vestuario. La reacción que tuvo fue bastante inapropiada e injustificada. Y ya han salido muchos memes sobre esta reacción del técnico. Un problema. Es completamente gratis. Uy, que mira lo que hace Vivas. ¿Qué pasó Vivas? Se sacó la camisa. Perdón la cabeza, ¿qué es esto? Lo sacaron del estadio, o mejor, de la cancha. Un puesto en el palco, reventó todos los botones, se puso bravísimo después de la expulsión. Él le protesta.